Bienvenidos a un video más y hoy les mostraré el formato que trae Smash, que es el número 3 de Marvelverse y le corresponde a Spider-Man. El número 1 fue Capitán América, el 2 fue Los Cuatro Fantásticos y pues le toca a Spider-Man. Aquí vemos un Fall, no sé si lo alcanzan a ver, con una imagen de Alex Ross. Está muy genial esta imagen. Les voy a mostrar lo que dice atrás. El asombroso superhéroe arácnido que rompió las reglas de las historietas. Emocionante, con el origen del superhéroe más querido y reconocido en el mundo, creado por Stan Lee y Steve Ditko, revive las historias que definieron la personalidad sorprendente del trepamuros y diviértete con su asombrosa evolución. Incluye la primera aparición, la muerte de Gwen Stacy, la boda más grande de todos los tiempos y la batalla más épica con su enemigo acérrimo, Venom. Esta edición recopila a Missing Cuantos en número 15, 1962, de Missing Spider-Man número 1, 1963, 121 y 122, 1973, de Missing Spider-Man anual, número 21, 1987, de Missing Spider-Man 315 y 317, 1989. Estos van a ser los próximos tomos en venir y aquí está el costo de 199 pesos. Les voy a mostrar, aquí vemos el índice que sería la introducción por Stan Lee de Missing Spider-Man, que es Spider-Man parte 1, Spider-Man parte 2 y otras historias de Missing Spider-Man. Que es el capanero, el hombre del sarcófago, marcianos entre nosotros. Y aquí ya empieza con su primer número, que es de Amazing Spider-Man, es el Spider-Man. Amazing Spider-Man 121, la noche que Gwen Stacy murió. Y la última batalla del duende. Aquí vamos con la boda, cuestión de vida y deudas, carne muerta, la arena y la furia. Aquí viene la introducción por Stan Lee. Y vamos con la Missing Fantasy número 15, que es el debut de Spider-Man. Con la portada que todos conocemos, que hay varias series que hacen referencia a esa portada. Pero viene con un papel que te hace recordar a los cómics clásicos. Pero aquí tiene la primera aparición y eso es genial. Bueno, pues a Stan Lee le decían que a este Spider-Man no iba a pegar mucho. Porque a nadie les gustaba las arañas o a los adolescentes con problemas que no se adaptaban a la sociedad. Pero tuvo un gran éxito, que hasta le hicieron una serie individual con el nombre de Amazing Spider-Man. Donde Spider-Man está con los cuatro fantásticos, que en realidad fueron un chorro ahí. Y pues al final vemos que los cuatro fantásticos se dan cuenta que Spider-Man sí tenía contra el cielo. Los metieron de relleno porque ahí los cuatro fantásticos ya eran alguien cuando Spider-Man debutó. Y aquí acaba la otra historia. Si ven, termina con un logo de Spider-Man. Y vamos con una historia que no le pusieron título porque el título era sorpresa. Esta historia se divide en dos partes. Y aquí te muestra cómo Spider-Man perdió al amor de su vida. Todos dicen que Mary Jane es su único amor, pero no. Tuvo otro amor que fue el buen Stacy y en estas dos historias te muestran cómo murió a manos del Duende Verde. Le pusieron el título al final porque querían que tú leyeras el cómic, te quedabas picado. Y al final te sorprendiera. Aunque hay partes donde en este cómic que vemos en las películas, que les recomiendo ver la de Tobey Maguire. Y bueno, aquí terminamos con esta historia muy triste de Spider-Man. Vamos con La Boda, que es uno de los cómics más buscados y más caros que solo lo pueden encontrar en convenciones. O hay veces donde los ponen muy caros. Esta es una gran oportunidad para que lo tengan con un costo accesible. Y en esta historia te muestra el antes, durante y después de la boda. Es una historia increíble. Cómo Spider-Man tiene que enfrentar varias cosas antes de casarse. Y su mayor miedo es que se va a fracasar y por poco casi no se caza nuestro héroe favorito. Y aquí ya vamos con la saga de Venom, que está dividida en tres partes, que empieza y concluye. Les recomiendo ver la película de Tobey Maguire, que es la 3. Va a haber varias cosas que sí aquí pasan y que pueden relacionarnos. Y estos van a ser los próximos tomos en salir, que es Iron Man, Thor, X-Men y Hulk. A lo mejor compro el de Iron Man. Bueno, yo sí les recomiendo este tomo porque aquí vienen las mejores historias, no se lo pueden perder. Tiene un precio accesible, no está tan caro. También juntar este tipo de comis porque nos trae historias muy importantes. Luego hay veces donde te enteras que en la película no tiene, pues, tiene algo diferente, pero tú quieres saber sobre lo que pasó en verdad. Bueno, quiero mandar saludos a aquellas personas que me han estado apoyando, nos están siguiendo. Muchas gracias. Escríbanme en sus comentarios por qué les gusta Spider-Man. Yo les voy a decir que... A Spider-Man a mí me gustaba desde que era niño. Incluso les voy a mostrar un peluche que me regaló mi mamá. Fue un gran ídolo para mí. Más de la mitad de mi vida lo he admirado, lo he seguido. Incluso me he disfrazado de él. Lo vi. Ahorita traigo cara de Peter Parker. Soy el perfecto para el personaje, ¿no lo creen? Voy a hacer casting para la próxima película. Les invito a que se suscriban al canal, le den click a la campanita, le den like. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!